continúa el programa si no estamos aquí con un amigo francisco fernández francisco primero que todo te quiero dar mi pésame del hermano tuyo que era mejor amigo mío yo te conocí a ti por él y no una gran pérdida un gran dolor francisco mira vamos a llegar al grano porque usted tiene que ir mira ustedes están apoyando a ver martínez tú sabes que se le hace difícil la encuesta dice que no hay posibilidad de que ustedes ganen aquí en nueva york y en la república americana opinión sobre eso no el partido primeramente vamos a rescatar la plaza de aquí de la ciudad de nueva york a favor del pld porque era de nosotros y el candidato que tenemos que llevar el pld abel martínez es el candidato que con menos piso con menos rechazo de todos los candidatos que está incluyendo el presidente que va a reelegirse entonces la posibilidad de crecer son más altas abinader tiene alrededor de un 40 por ciento que decir de rechazo de rechazo leonel tiene un 65 por ciento de rechazo a ver tiene un 9 por ciento rechazo entonces tú me dices en la lógica te dice quién es que va a crecer y ganar la selección en primera vuelta ver martínez francisco mira pero tú sabes que la percepción de haber martínez es que él nunca ha podido dar declaraciones de pobre de cuando era presidente de los diputados que supuestamente cogió su chelito porque que nunca le ha sido tan transparente como ustedes lo quieren pintar y no ha dicho de su boca hey yo soy transparente hagan lo que ustedes quieran a él le han hecho varias auditorías y todas han salido bien entonces esos son gajes de del partido contrario que que tiran bola como hacen con personalidades que primero lo tiran a los medios que ya hablan de mil millones y después tienen que dejarlo salir porque en sustancia no hay ninguna corrupción por primera hay un problema con con la elección y aquí en en nueva york que no tiene que decirle a jomar y polaco que está diciendo que aquí no debe de haber elecciones y que ustedes compraron y que hay esa personalidad me va a permitir que yo no de esa persona no vale la pena eso es lo que yo digo hermano cuídate suerte